El Ayuntamiento de Calatayudia ha informado de que se pueden adquirir ya las entradas para los dos conciertos estrella que van a tener lugar durante las fiestas patronales de septiembre en honor a la Virgen de la Peña. Se trata de los conciertos de Fangoria y de Rosario Flores. Las entradas se pueden adquirir ya, ahora les diremos dónde y si las compran por anticipado se ahorrarán también algo de dinero en el precio. En poco más de dos semanas comienzan las fiestas en honor a Nuestra Señora la Virgen de la Peña en Calatayud. Unas fiestas marcadas por la música que este año tendrán como actuaciones estelares a Fangoria y Rosario Flores. El viernes día 8 de septiembre a las 12 de la noche en el recinto ferial tendrá lugar el concierto de Fangoria. Alaska, la diva de los 80, llegará a Calatayud con su grupo para ofrecer un completo repertorio de sus grandes éxitos y música electrónica que hará cantar y bailar con gran vitalidad seguro a todos los asistentes. Al día siguiente, el sábado a la misma hora y el mismo lugar, también a las 12 en el recinto ferial, tendrá lugar el concierto de Rosario Flores. La cantante y compositora celebra este año sus bodas de plata sobre el escenario y ofrecerá un emotivo concierto donde destacará el flamenco que más le caracteriza. Las entradas ya se pueden adquirir en la página web www.entradasdearagón.com y a partir de mañana miércoles día 23 de agosto también se podrán comprar en la oficina de turismo de Calatayud. Cada concierto tiene un precio de 7 euros si se compra la entrada de forma anticipada y también se ha puesto a la venta un bono para los dos conciertos al precio de 10 euros. Este se podrá comprar desde el 23 de agosto al 3 de septiembre. Luego el mismo día de las actuaciones también podrán adquirirse las entradas pero un poquito más caras al precio de 10 euros cada concierto. ¡Gracias!